¡Oye, oye, oye! ¿Qué piensas? ¿El bellazo? ¿El bellazo? Una bolquita recordando a Bostino, Sargas, a Tolito, Cadillo, Carrasco ¡Oh, qué lindo es tu talle, mujer! ¡Y qué bello es tu rostro, glacial! ¡Se dibuja en tus miradas el placer! ¡Eres tu bella, bendita angelica! ¡Oh, qué bello es tu talle, mujer! ¡Y qué lindo es tu rostro, glacial! ¡Se refleja en tus miradas el placer! ¡Eres tu bella, bendita angelica! ¡Ven a mis brazos, ven, por a gozar! ¡Ven, ven, ven! ¡Es solo ansío, el deidad! ¡Por qué duro, no sufriré! ¡Por qué tan solo quiero de tu amor y gozar! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Es solo ansío, el deidad! ¡Por qué duro, no sufriré! ¡Por qué tan solo quiero de tu amor y gozar! ¡Dame una sola mirada para yo poder vivir! ¡Porque tan solo quiero alimentar mi existir! ¡Dame una sola mirada para yo poder vivir! ¡Porque tan solo quiero alimentar mi existir! Hay una sola mirada para yo poder vivir Hoy en el sol yo quiero alivicarme chichir Hay una sola mirada para yo poder vivir Hoy en el sol yo quiero alivicarme chichir Oh que bello es tu calle mujer Y que lindo es tu rostro gracial Se dibuja en tu mirada el placer Eres tu bella pelita en el car Oh que bello es tu calle mujer Y que bello es tu rostro gracial Se dijo que tu mirada es el placer Eres tu bella pelita en el car Venga a mi pedazos para gozarte Que solo ansío el peligro Hoy en el sol yo quiero alivicarme chichir Porque tan solo quiero de tu amor gozar Tu bella en mis brazos para gozar Venga que solo ansío el dirá Porque a tu lado no sufriré Porque tan solo quiero de tu amor gozar Eres tu bella en mis brazos para yo poder vivir Porque tan solo quiero alivicarme chichir Eres tu bella en mis brazos para gozar Porque tan solo quiero alivicarme chichir Porque tan solo quiero alivicarme chichir